en su vehículo para San Pedro Sula. Quisieron decir que estaban brindando protección en caso de incendio y labor de primeros auxilios. Fue una mala redacción, al parecer, del cuerpo de bomberos. Aquí debemos decir que los bomberos informaron que estaban atendiendo una emergencia porque había un conato de incendio ahí, que había un problema en la aeronave. Esa que usted está viendo en pantalla, que es la que trasladó la comitiva presidencial, están aclarando los bomberos que fue una mala redacción, una mala redacción y que todo está normal. Y bueno, qué bien, que fue todo una, solo una alerta, una emergencia que no se produjo como tal porque fue mala redacción. Coto, cuéntenos qué pasó ahí con esto que generó un poco de alarma. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo, Francis, Cristian. Auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de TCI, aquí en la tarde. Bueno, hemos estado en contacto ya con uno de los altos jefes de la Policía Nacional aquí en el norte del país y quien estaba a cargo de brindar la seguridad al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, su llegada al municipio de Villanueva Cortés, específicamente en las zonas de las empresas maquiladoras, donde ha aterrizado y nos han explicado que lo que los miembros del Cuerpo de Bomberos pues se realizan es también estar atentos a cualquier incidente que se pueda registrar en el momento en que llega el presidente de la República con las personas que lo acompañaban y poder actuar en cualquier emergencia que se esté dando en ese momento. Estos miembros de la Policía Nacional pues nos han informado de que fue un aterrizaje normal que tuvo el presidente de la República en la aeronave que él se estaba transportando, abordó uno de los vehículos y salió con rumbo hacia otra zona y posteriormente pues la aeronave ya habría levantado vuelo hacia el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales. De esta manera pues nos ha indicado los miembros de la Policía Nacional que estaban a cargo de la seguridad del presidente Juan Orlando Hernández que no ha existido ningún incidente en el helicóptero que estaba trasladando desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país al presidente Juan Orlando Hernández y que habría dado o se habría dado una mala interpretación a la redacción que los miembros del Cuerpo de Bomberos de Villanueva Cortés enviaron, aunque hay que decirlo. Ahí decía, atención a extinción de un incendio en la aeronave. Sin embargo pues esto queda aclarado, Rosendo, Cristian y Francis sobre lo que se ha dado en Villanueva Cortés a eso en el mediodía con la llegada del presidente Juan Orlando Hernández. Muy bien, bueno, antes de irnos a la pausa hay una información sobre una... con la generación... con la generación